Tengo acá de una vez para que los chicos... Acá vamos a ver para la más brava... No, la más brava es ya, pero la última... Primero vamos con la que está más... A ver... La brava nos hace correr, ya no vamos a revisar la serie... Estos malayas no cortan las ovejas... Sí... Este ven, no me acostumo a que es alboroto... La baja... Arriba... No, ¿tú tenes cuña? No, ¿tú tenes cuña? No, sí... ¿Cuántos pines se venían a dejar aquí? Sí... Ayer en la mañana... Ayer en la mañana... Ayer en la compra... ¿Ya no? Sí... No se han... Están borrachas... Están borrachas... No se han borrachas... No... Si mueren muchas... Pero el gusto es... Tiene muy poca... Vea... ¿Esto aquí? Es de la noche levantábamos... Esta... Esta marallita... No, no, no... ¿Sí? No... No... Ahí está... 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 No, no, no. Tiene otro acá Es que no puedes meter el fondo así como está de sucio Porque crías polillas y se debilita otra vez la caja Todos tienen así No es la reina que daría ni abajo Tiene gravero de cordilla Todo está en el manejo de forma Aunque no limpia todo el centro de los pulmones Aunque estén fuertes Como quieras vienen a echar así Y se empieza a sentar, sentar, sentar Y se cría la polilla Si no tiene abejas Nace la polilla Y se empieza a gustar a los panales Y empieza a aterriz Y ahí en principio Uno mismo está haciendo que Se críe la polilla Y uno mismo se hace la perla Y uno está revisando Y se está haciendo el fondo Hay que volverlo a limpiar Eso nunca se para Se tiene pendiente Tienes mucho palmante Y no te alcanzan ellas a cuidar Tiene un miel que hay ahí No alcanzan ellas a cuidar Lo que estás haciendo es criando la polilla No alcanzan ellas a cuidar Como son muy poquitas orejas Aquí lo recomendable es que les dejen Poquitos panales Porque ellas no pueden No pueden mantener limpio todo el panache Porque van a secar Y ya no más Porque van a echar por esos seres De la polilla Aquí como apenas está este De poquito lo que tiene Me recomiendo mejor que se quede así Con cuatro Cuatro Y ya se va ocupando Se le va metiendo más Y ya se le va a hacer difícil Pero con esta acera Es mejor deshacerla Hay que romperla Y hay que hervirla Para rescatar un poquito Aunque sea de lo que ustedes Bueno Porque esta de acá Ya menos trabaja Miren Mejor hay que quedarse Con la más limpia Con la más nueva Ya menos caminilla Todas las viernes Solo ocupar Que quede en esta cama La más limpia Aquí está el caso de que la dejan, que la estaban dando en la pendilla. La palabra es que la dejan, que la estaban dando en la pendilla. no tienen caso que los dejen todos los canales y no los van a poder limpiar ellos y se van a hacer perder, lo mejor de una vez que se quiten estas cajas se sacan de un cesto y se escunden y ya aprovechan un poquito de cera y se los van sentando y ahí sale todavía un poquito de cera para hacer la mina no tiene caso entonces se repongan van pasando a poder la polilla uno mismo va a matar la caja se van a hacer tantas gustaneras vayan al canal, echan a correr la reina y pierden la caja y este es el, así vinieron los núcleos, ese material no se viene a coger como son divisiones, como son divisiones pues se vienen los canales asi ahorita se ponen mas feo porque la aveja no aguanta limpiarlo y lo que pasa es que la polilla empieza a agujerar pues si se vinieron con, otros se habían venido con comida o con suya maciza ya pero ya como la aveja no empieza, no aguanta limpiarlo para nada pues ya se puede, se pueden tener esta, se vea bien nada mas asi y el alimento igual como es poquita aveja nada mas le daria unirse que hay menos de uno de unes que hay menos de uno de unes que hay menos de uno de unes que hay menos de uno de ese sitio debemos concentrado el sitio que había mejor que tuviera salvarte porque no tiene caso que le metas bien ¿Como ves que hay postura? ¿Como ves que hay postura? ¿Viste las largas? ¿Viste? ¿Viste? Deja de tomar la idea Claro, ahí esta Uh-huh Un tipo de cría... Cría 3 que le llaman, larvas, que es la fase 2, y huevecillos que son pequeñitos que se notan por ahí Unas puntitos blancos Ahí van a ser puras crías buenas de... Uh-huh De reina, y cuando es de sangre no es cuando esta abultada Ah, abultadeta, exactamente Por eso le metí un panal de cera nueva Entre el de la comida y el de cría Para que ella... A la reina le gusta poner donde esta nueva la cera Así que ya con esto que ya empieza a... Y luego igual signo de que una caja tiene reina Se nota este color así, blanquecino En la cera Porque esta limpia, pues la están trabajando Es típico de que la reina esta... Más en un núcleo se nota más, pues... Si esta presente Así que... Así que... Ya cuando... Veas que ya hay postura en este panal La rega es otro Y vas corriendo este alimento hasta de acá Siempre guardando uno... Este... Metiendo uno antes de la cría Para que no... Como hay espacio No le entre lo frío Y te mate la cría Cuando este... Pues... Ya tenga postura en este panal Le meten otro Este sigue recorriendo Ajá... Exactamente Y ahora este... Hay que taparle la cera Sí, hay que taparle la cera Porque como es un núcleo Está débil Una por lo menos una tablita Que tape todo Todo, 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 todo Te deje una entrada de 5 cm Con esto es suficiente Por ser núcleo Y eso también te digo Te platique ese día Si te deje una comida Acá débil No se puede defender Las otras Y los atacan Cuando vienen a dar alimento Y no vienen al mismo día todos Ustedes mismos fomentan Lo que es el pillaje Entre colmenos Sí, porque esas Están más fuertes Vienen y le quitan la comida a ellas Si acaban Se le dieron de comer Y aparte si notan Que hay miel en sus panales de ellas Las atacan Se defienden la primera vez Vienen a alimentar a destiempo Uno cada día diferente Y pasa lo mismo Y así se va debilitando Se va molendo Más abejas Que esa vez día Que cuando ya no puede defender La abeja Si colmenas se van Se van Cuando acá Este Y pues las otras Se dedican nada más a pillar A veces vienen Encuentran abejas Pero ya no son abejas De la caja Son de otras colmenas Que andan recolectando Y por eso aquí es importante Que cuando vengan a dar De comer uno Que vengan todos Y cuando son colmenas grandes Y se atacan Al fin Más o menos A la noche A veces No sé si tengo Si A veces Un bastidor Quedan quebrado Un bastidor Un bastidor Un bastidor Un bastidor posso A veces